En este vídeo veremos mediante un ejemplo el procesamiento en bloque para un conjunto de expedientes. Procesamiento en bloque, funcionalidad que permite con una sola acción replicar para varios expedientes una operación específica. Es decir, lo que se hace de forma individual para un expediente. Hacerlo a la vez con una sola acción para varios expedientes. Se consigue ahorrar tiempo y esfuerzo por parte del gestor mediante la ejecución automática para varios expedientes de una determinada acción, en lugar de llevar a cabo esa misma acción para cada uno de los expedientes de forma manual. Otra ventaja es poder programar la ejecución del procesamiento a una hora determinada. Tramitación conjunta. Funcionalidad que permite realizar la tramitación de subvenciones y ayudas en régimen de concurrencia competitiva. La concesión de estas subvenciones y ayudas se lleva a cabo mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una relación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases reguladoras y de adjudicar. Con el límite del crédito disponible fijado en la convocatoria, aquellas que hayan obtenido mayor valoración. Las solicitudes se tramitan, valoran y resuelven de forma conjunta. Se crea un expediente conjunto para relacionar los expedientes individuales a través de sus trámites. Se crean automáticamente los trámites individuales a partir del trámite conjunto y se traslada de forma automática el resultado del trámite conjunto a los trámites individuales. En cada acto administrativo conjunto, subsanación, baremación, resolución, etcétera, se genera un único documento conjunto que afecta a todos los expedientes individuales. Este documento conjunto es accesible desde los expedientes individuales y es el mismo para todos ellos. Vamos a ver las principales diferencias en un ejemplo de envío a portafirmas. 1. La tramitación conjunta realiza una petición a portafirmas y procesamiento en bloque. Realiza tantas peticiones como expedientes tiene. 2. La tramitación conjunta envía el mismo documento para la petición a portafirma y procesamiento en bloque. Puede enviar el mismo documento o uno distinto por expediente. 3. La tramitación conjunta requiere de que exista un expediente conjunto ficticio, que reflejará la petición y en procesamiento en bloque, no se requiere de ningún expediente. Para el ejemplo, haremos un procesamiento en bloque para un envío a portafirma. Seleccionamos los expedientes a los que le vamos a realizar el procesamiento en bloque. Podemos asociarlos a una lista ya creada, o crear una nueva lista. Lista con los expedientes a procesar creada. Accedemos al módulo de procesamiento en bloque. Observamos que está creada la lista para envío a portafirma. Podemos consultar los detalles o editarla. Programamos la ejecución de la lista. Podemos seleccionar diferentes tipos de operaciones, como actualizar comprobaciones del expediente. Cambiar estado en BEA, por ejemplo si queremos que un conjunto de expedientes pase de subsanación a tramitación. Enviar documento a BEA, envía un documento en bloque para un expediente dado de alta en BEA. Trámite sin uso específico. Si es necesario crear un trámite que no pertenezca a ningún tipo de operación presente, por ejemplo un informe de viabilidad que informe en bloque de un estado favorable. El resto de operaciones son de envío básico de SMS, correo, etc. Para el ejemplo seleccionamos envío a portafirma. Cumplimentamos los campos requeridos. Buscamos y seleccionamos un firmante. Se debe seleccionar la opción para el documento de salida que será firmado. De un trámite anterior, de cada expediente coge el documento de la tramitación seleccionada. Es específico para cada expediente. De un código seguro de verificación, siendo único para todos los expedientes. Del propio trámite, usando una plantilla definida para cada expediente. Y enviando ese documento específico para cada expediente. Y del equipo, siendo también único para todos los expedientes. Confirmamos los avisos. Se muestra un resumen de la validación de requisitos. Programamos la fecha y hora de ejecución. Ejecución programada. Una vez llegue la hora de ejecución, se actualizará con el resultado. En este caso procesada. Comprobamos los expedientes para ver el resultado del procesamiento en bloque. Todos los expedientes de la lista han pasado al trámite actual envío de documento a portafirma.